Bienvenidos a los amigos, bueno estamos con un nuevo video para el canal Y bueno esta vez vamos a jugar un poquito del kit pvp a ver que tal nos va No tenemos creo que ningún set, ah vale si tenemos no un set completo pero tenemos parte del set Entonces nada mas nos hace falta comprar lo que son pantalones y una espadita Ok vamos a ponernos esto, vamos a tirar esta espada y bueno nos hace falta comprar pots Vamos a comprar por si acaso, por si acaso las llegamos a necesitar una enderpearl Pero de ahí en fuera no mas, yo regularmente no compro mas Este osea es todo lo que yo llego a comprar para salir a kit pvp He visto que muchos fools compran lo que son este notch, pots de fuerza y cosas así por el estilo Y la verdad que uy vean ese fool ya va a morir eh, vamos a rapiñar un poquito a ver que tal A ver si podemos rapiñar, muere 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 No 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 no, ah que asco que asco que asco que asco que asco que asco A ver que se quedo aqui, aqui se quedo bastante de las cosillas de este compañero Este tipo agarro las botas, por aqui otro tipo agarro otras cosas Vale nos tiramos esto, esto lo tiramos, perfecto, nos curamos, vamos a comer Y bueno no agarramos todo pero si es cierto que agarramos la mayor parte de las cosas Wow what the fuck, el tipo nos pegó cuando estaba comiéndose la manzana no? A ver a ver a ver a ver, como que el tipo como que pega medio raro Pega un pelin raro No 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 estoy seguro pero si pega un poquito raro no? Osea se mueve al pegar un poco raro eh No no estoy seguro pero eh Me parecio tener esa impresion de que nos pegaba un poquito raro al momento de moverse eh Osea esta pelin raro como digo No no estoy seguro, osea vean como se mueve un poco raro no? Vale vamos a movernos un poquito Vamos a, esta espada no esta ni siquiera encantada Vamos a tirarla, vamos a acomodarnos el inventario Uy aqui hay un tipo que esta escondido Oh pobrecillo esta, esta Vale vamos a dejarlo este que huya en lo que nos acomodamos nosotros el inventario Casi agarramos el set completo del otro tipo eh Osea prácticamente si le rapiñamos todo Me gustaría ir a dejarlo el tipo vean ahí viene por la parte de atras Vamos a ver si encontramos a mas gente Eh, no se cuantos, cuantos hemos matado Hemos matado como unos 3 o 4 Vamos a tratar de matar a algunos cuantos Uy este tipo perfecto eh Osea ya, ya estaba prácticamente muerto este tipo Eh, nos regalaron esa, esa kill Eh, vale no, no veo que haya mucho, mucho full ahorita Este, están, eh, algunos que otros Uy ven aquí esta un tipo escondido Mmm, vale, vamos Este tipo, este tipo estaba, estaba escondido aquí Eh, oh que asco, que asco, que asco Vámonos Tiene, tiene notch el tipo O no, no, no es porque me de, me de miedo el tipo ni nada por el estilo Simplemente que con la notch nos va a hacer más, más daño Eh, vienen dos tipos Eh, 3, vale Eh, nos da tiempo de matar este Perfecto, nos da tiempo de matar ese No, no hay ningún problema Eh, el otro tipo como les digo El problema es que el tiene notch Entonces yo me voy a gastar mis Mis pots de, de curación en En hacerle daño a el Pero el no, no se va a, no se va a gastar prácticamente nada de, de, de pots Entonces, wow, este tipo tiró como 3 flechas a la vez, ¿no? O sea, sorry, eh, no, no me gusta hacer team No, no me gusta hacer team Eh, kit pvp Casi nunca, casi nunca o nunca más bien hago, hago team Eh, wow, pasó al lado de mí No le, no le di ningún hit, eh Vamos a, a tener que mejorar un poquito más el, el pvp Porque, eh, el pvp, sí, a mejorar el line, más que nada Los clicks no, no vamos tan mal Pero, eh, lo que es el, el line, sí, hay que, hay que mejorarlo un poco, eh Aquí tenemos otra, otra, aquí Uh, vale, este tipo es hacker, eh Este tipo es hacker, eh ¿Cómo se llama? Eh, vale, eh, Alex, eh Vale, vamos a, a mandarle un tel a Obed Eh, Obed, eh, vale Creo que ya no puedes poner lo de tel Tienes que escribir el nombre a fuerzas, este Eh, Alex, pero Es hack, eh, vamos Eh, es el otro tipo aprovechando para pegarme, eh O sea, el otro tipo aprovechando discretamente para, para pegarme Quiero ver si sí reporté al que era, eh Alexis 71, eh, vale, sí, eh Eh, sí, sí, sí es, eh, es el que era hacker Entonces, vale, lo, lo sancionaron No era que tuviera, este, uy, tiré mis, mis chuletones No es que tuviera, eh, lag, el tipo o algo así por el estilo Porque, eh, tenía, eh, tenía, este Tenía, ¿cómo se llama? Eh, cero notback Le pegamos y prácticamente no le, no le hizo nada de daño Este, uh, vamos, vamos a ver a este, este otro tipo A ver qué, qué tal, se le rompió el casco, eh Se le rompió el casco Podemos, podemos ganarle Podemos ganarle fácilmente, yo creo Vamos a, a salir un poquito de aquí Nos curamos ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Lo mataron? Vale, perfecto, aquí adentro Y ya no, ya no creo que, que huya el tipo Entonces, eh Vamos a, a ver qué, qué tal A ver, este, este tipo, eh Pena, no, 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 no bien, pero tampoco mal Entonces, uh, what Vale, eh, vamos a bajar pods Eh, ah, vale Yo dije, what the fuck, el tipo, el tipo no está, no está pegando Eh, entonces, eh, creo que me va a matar Creo que me va a matar No, no estoy muy seguro Pero creo que trae notch, eh No, uh, y luego me tiré la pod de, 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 daño Eh, vale, me voy a poner esto aquí Tiro esto, tiro esto Vamos Perfecto, ahora sí What Eh, se metió, se metió otro full Entonces, eh, vamos a ver Eh, Obed como que me está, me está ayudando un pelín ahí A matar al, al otro full Uh, no, qué asco Tire, tire Qué asco porque, eh Lo que pasó fue que se me pusieron las La, uh, me quité sin, sin botas No tengo botas, no tengo botas, no tengo botas Vale, vamos a hacer una, una pequeña pausa en lo que vamos a comprar, este Vamos a juntar unas, unas cuantas coins para poder, este Comprar, eh, botillas Y regresamos Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso Vale, vamos a tener que hacer una pausa Nuevamente Porque, eh, se me desapareció lo que fue la espada De, 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 de De filo 2 Entonces, vale, vamos a esperar que se quite la Y vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos Bueno, ahora sí Ya estamos aquí de regreso Y ya tenemos todo, todo, todo Lo necesario para poder, eh, jugar Vale, compramos esto Compramos las pods Y bueno, ya, tenemos ahora sí todo Me tocó comprar dos espadas No sé, no sé por qué se desapareció la otra, eh Sinceramente, eh, estaba, estaba bien O sea, tiré la que tenía de, del kit del, del, uy Este tipo me quería ganar la kill Se la ganamos afortunadamente Eh, tiré lo que era la espada de, 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 de oro Que no, prácticamente no, no me servía Pero, este, uy Este tipo nos quería tirar este, esto Vale, esto no me sirve, no me sirve, no me sirve Vamos a agarrar las pods que tenían estos tipos Y vámonos de aquí Vamos a conseguir un poco más de kills Vamos a ver si recuperamos algo de, del coins Porque tenemos muy poquitas, eh Tenemos, eh, ya las que, las 22 que tenemos Son porque hemos, eh, matado a uno que otro, eh, jugador por aquí Pero bueno, vamos a ver si, si encontramos por aquí a alguien más Vean, allá se están agarrando dos fools Eh, de hecho en lo que fuimos y regresamos Que no, no nos tardamos casi nada O sea, fue muy poco, este, desapareció Bueno, se, se fue Obed El compañerito Obed Que andaba por ahí, expecteándonos Vale, nos, nos ganamos otras 8, 8 kills Eh, por ahí me están hablando Si ven que luego, eh, siempre lo digo en los videos Si ven que no les contesto Es porque luego, eh, estoy jugando, eh O estoy grabando Entonces no, no puedo contestar, eh Todos los mensajes que luego me llegan a mandar O, eh, muchas veces hay alguno que otro compañerito No todos, no todos, eh Pero hay alguno que otro compañerito Que me, que me spamea demasiado, eh Demasiado, eh, es el spam que, que luego me llegan a hacer Este, me manda un mensaje Y si ven que no les contesto Eh, me vuelven a mandar otra vez El, el mismo mensaje Y luego otra vez el mismo mensaje Nuevamente así Hasta que O ya sea que les de ignore Casi nunca les doy ignore Eh, más en survival O sea, yo casi nunca doy ignore Así me estén spameando No les doy ignore Pero ya cuando, en verdad, este Es, este, demasiado el, el spam Si, si que les doy, este, ignore Como digo, nada más es a uno que otro Pero, eh, si, si Lo llego a hacer de repente, no Eh, vamos a ver Este compañerito salió corriendo Eh, creo que si lo puedo alcanzar Nada más lo estoy, eh, persiguiendo Porque sé que en, en algún momento O alguien lo mata O se le va a acabar el La barrita de saturación Para regenerar lo que son corazones Ya no, ya no debe de tener La barrita de los, de los muslitos Ni siquiera llena Porque no está regenerando nada Entonces se le debe de acabar En cualquier momento O en cualquier momento lo van a matar Uy, y pasó en, en medio de esos dos Y nadie lo mató, eh Nadie lo mató Voy a verme un poco Focusero al estarlo persiguiendo Pero vean, ya, uy Ya este, como que ya está reduciendo Su, su velocidad un poco, ¿no? Eh, no, vaya No, no la está reduciendo Es el, es el lag El lag que hay en, en el servidor Vean, varias veces parece Aparenta como que lo, lo voy a alcanzar Vale, aquí ya, ya sí que lo mato Perfecto, o sea, ya El tipo ya no tenía donde correr O sea, si se iba para un lado Eh, iba a disminuir un poco La velocidad y lo iba a alcanzar Vale, por aquí está persiguiendo Un compañerito, este, este pool Acaba de cargarse a ese Vale, vamos a darle un hit nada más Y pasamos un poco de él Eh, vamos a, a ver Aquí hay otro compañerito Eh, ya tenemos 58 L coins Eh, cierto Que juntamos bastante rápido Las L coins con, con el rango elite Es un, podría ir El rango elite Con el rango youtuber Que podría decirse que es un, un elite Este, este rango Eh, nada más que en, en survival Eh, te aparece como Como Si no tuvieras ningún rango Porque hay, puedes cobrar kits Dependiendo del rango que tengas Pero a mí no me deja cobrar el elite Ni el VIP Ni el SBIP Entonces no, no sé por qué Pero, este No, aún así, este Vamos a tener que empezar Desde cero en survival Y, bueno Vale, aquí Eh, se acaban de cargar Esos dos compañeritos Por aquí Lo que hay que No podemos entrar por estas partes No nos puede entrar Vale, pensé que podíamos entrar por ahí Este Pero no Eh Este tipo Este tipo se quedó largueado Nos lo cargamos Eh, le bajamos muy poco, ¿no? Le tuvimos que dar cuatro Cuatro hits Para poder, eh Matarlo Ya tenemos 78 L coins Tenemos bastantas Bastantas Bastantes L coins Eh Para haber matado No sé cuántos hemos matado Pero, eh Supongo Si te dan cuatro Eh, por cada kill Eh, para tener 78 Mmm Matando uno más Supongo Eh, que tendríamos Eh, o habríamos matado A unos A unos ¿Qué serán? 20 aproximadamente Ya llevamos, eh Desde que Eh, compramos el set Y volvimos a salir La segunda vez Hemos matado a unos 20 21 se podría decir Eh, vamos Matamos otros dos o tres más Y nos retiramos Eh, de hecho Casi no hemos gastado Ni siquiera hemos gastado El set, eh O sea, el set Prácticamente está Nuevo Eh, tampoco hemos Eh, hemos gastado Lo que vienen siendo Las, las pods De, de curación O sea, pueden ver que Tengo prácticamente Toda Uy No, no, no No, ah Qué asco Me robó la kill Este tipo, eh Me robó la kill Eh, eh Vale Matamos una personita más Y nos vamos Eh, como les digo O sea, prácticamente Tenemos todo nuevo O sea, ni siquiera Hemos, eh Vale, un saludito A modferd3 Eh, hemos Eh, ni siquiera Hemos tirado Una, una sola Pod de curación O si la hemos tirado La recuperamos Bastante rápido Este tipo lo matamos Nosotros Uy What the fuck Este, este, este Tipo es hacker, eh Este tipo es hacker Eh, vale Como se llamaba Eh, alexzmod Eh, es hacker Vámonos al Al spawn Y, eh Sirve que lo Vale, spawn Con, con M Era Spawn con N Vale, no podemos ir todavía Perfecto Ahora si podemos ir Eh, no Este es Flexpro Es Z Z Z Alexander Vale, ya no nos aparece No nos aparece Como usuario activo Eh, a ver Bueno, este ya lo Lo reportaré ahorita Este, que traía los hacks Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Jugando aquí un poquito De kit pvp Que, vaya Perdimos una espada Este No se como la perdimos O sea, prácticamente Hice esto Y cuando seleccioné Mi espada Eh, se Se quedó ahí también Este, como que seleccionada Y pum Desapareció Entonces tuve que ir a conseguir A Skywars Unas cuantas L coins Para, eh Poder venir y jugar Aquí en En kit pvp Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós